Alrededor de las 9.30 de la mañana de este viernes se registró un aparatoso accidente sobre la carretera Torreón-San Pedro, aproximadamente dos kilómetros después de elegido con puertas. Cuando una camioneta circulaba hacia la ciudad de Torreón a la altura de una propiedad, un trailer le cerró el paso y al intentar esquivar a la pesada unidad, el conductor de la camioneta perdió el control y se impactó contra un árbol que se localiza en el espacio que divide un sentido del otro de la carretera.